Doctor César, buenos días, bienvenido a Santander de Clichao. Ya tuvo la oportunidad de reunirse con el señor alcalde y con los funcionarios del municipio y del departamento. ¿Qué acciones se van a tomar por parte del gobierno nacional? Bueno, primero dos cosas. Uno, lamentar este accidente. Realmente una condolencia a todas las familias, a todos los amigos de las personas que fallecieron. Y realmente es muy triste para ustedes y para el país también presenciar este tipo de accidentes que seguramente vamos a traer para que no se vuelvan a repetir. Lo segundo, hacerle un reconocimiento al señor alcalde, a su equipo, al gobernador y a todos los equipos de rescate que vienen trabajando. Ahorita nos hacían una presentación y hay más de 500 personas trabajando en este operativo. Una articulación entre el gobierno regional, entre el gobierno local, el gobierno nacional. Y realmente el alcalde ha liderado este tema y queremos hacerle un reconocimiento al señor alcalde. Bueno, hay que mirar. Hoy es un tema humanitario, pero después de superado este tema tan lamentable, seguramente vamos a tener que concentrarnos en ver qué viene hacia adelante. Hay que tener un mejor planeamiento minero. Nosotros hemos, desde el Ministerio de Minas, hay que tener una minería legal, una minería con responsabilidad ambiental, una minería con responsabilidad laboral. Los trabajadores necesitan un equipamiento y seguridad para desarrollar sus trabajos. Realmente en eso venimos trabajando y estamos seguros que lamentablemente que esta tragedia nos haya unido acá. Pero desde hace algunos meses ya veníamos trabajando en una política para formalizar algunas zonas mineras en el Cauca. Viceministro, mientras el alcalde restringe la operación de estas minas ilegales, el gobierno avala a través de títulos mineros. No, aquí no hay ningún tipo de minería formal. Hoy aquí no hay ningún titular que esté ejerciendo la actividad minera. Hoy los títulos mineros, si esto hubiera sido una minería formal, seguramente hubiera tenido la, seguramente no, completamente seguro hubiera tenido la fiscalización de la Agencia Nacional de Minería y la fiscalización de las autoridades ambientales competentes. Viceministro, ¿qué hacer para frenar la minería legal que no se caminan detrás del urgeno? Muy difícil, digamos, esto es un problema social. Lamentablemente la minería ilegal y la minería informal también tienen una visión social. Esto es lamentable, digamos, hay que construir algunas soluciones. Desde el Ministerio de Minas venimos trabajando en 12 laboratorios de formalización en diferentes regiones del país. Hay que formalizar, pero formalizar no es solamente dar un título minero, formalizar es que tengan unas buenas prácticas laborales, seguridad industrial, compromiso ambiental, compromiso social. Esa es la minería que quiere el país. Y estos recursos naturales que hemos sido afortunados en el país se vuelvan en prosperidad, se vuelvan en riqueza comunitaria y no lamentablemente en este tipo de prácticas. Se ha venido pidiendo un marco jurídico para tratar de imaginar un poco toda la minería ilegal que hay en el país. No solamente es el cauta, es la gran mayoría del país que tiene esta problemática. Ha sido un crecimiento, una problemática con crecimiento exponencial en diferentes regiones del país y con diferentes síntomas de esta nueva situación que tenemos. En eso se viene trabajando realmente articulado con las fuerzas militares, articulado con el Ministerio de Ambiente, articulado con la Procuraduría, con la Contraloría, con la Fiscalía. Es un fenómeno muy complejo. En eso estamos trabajando. Hemos tenido grandes e importantes éxitos, pero la problemática es tan grande que esos éxitos se minimizan ante la magnitud de este fenómeno en diferentes regiones del país. Viceministro, o sea que no es cierto que la Chanti ni ninguna otra entidad internacional tenga poder sobre estas tierras para explotación. Hoy no hay ningún titular minero autorizado. Es claro decirlo. La autoridad minera entrega un título minero, pero quien viabiliza las operaciones mineras son las autoridades ambientales competentes. Hoy no vemos aquí ningún titular minero, hoy no vemos una licencia ambiental ni un permiso ambiental, por lo tanto consideramos que esto obviamente es un tema de una minería informal. que tiene diferentes matices también. La minería informal tiene un matiz de minería pequeña, minería, de minería artesanal, de minería tradicional. Pero también en algunas regiones del país, y ustedes lo han visto también, una minería que en algunas zonas también obviamente tiene alguna influencia de los grupos al margen de la ley. Finalmente el mensaje del gobierno sería terminada la búsqueda, el encontrar los cuerpos, terminada la emergencia de Santander de Clichao, ¿se cierra esta mina de San Antonio? Nosotros no somos los competentes del Ministerio de Minas, no somos los competentes para tomar esta determinación. Esperamos y hemos venido aquí a acompañar al señor alcalde, a acompañar al gobernador, a acompañar a las comunidades, decirle que hay un Ministerio de Minas preocupado. Pero en fin, digamos que soluciones como las que usted dice seguramente serán tomadas o no tomadas, no sabemos, por las autoridades competentes. Digamos que estos hay unas competencias que son de orden local y de orden regional. Realmente nosotros, como Ministerio, lo que venimos aquí es acompañar a las comunidades y obviamente a pensar en el futuro, a buscar una minería planificada. Creemos que el país requiere una minería formal. ¿Esa es la locomotora minera de nosotros? Esto es una, esperamos que la locomotora minera esté con una locomotora, repetimos, con una minería responsable. Responsable, responsable quiere decir ambientalmente, socialmente, con sus trabajadores, con sus inversionistas, con las comunidades, con las autoridades locales. Realmente esta es la minería que estamos buscando. El Ministerio de Gobierno fue golpeado, fue maltratado, fue amenazado, fue amenazado, etcétera. ¿Las administraciones municipales pueden que estén un poco solas? No, no están solas, no están solas. Una cosa es la competencia y otra es que estén solos. Hay un acompañamiento del gobierno nacional, lo que pasa es que hay unas competencias, pero precisamente hoy vengo yo como representación del señor ministro de Minas, que no puedo asistir. Pero esto es una solución entre todos, esto es una solución que lo decíamos esta mañana, estos fenómenos son tan grandes que nadie tiene la solución, pero todos somos parte de la solución.